Muy buenos días queridos amigos, son las 6 de la mañana de este lunes 23 de agosto de 2021. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Lo que dice un colombiano sobre Haití. Esta es una narración que circula por las redes, absolutamente dramática, donde está gran parte de la verdad de lo que fueron a ser Haití. Estos veteranos de Colombia que han sido maltratados en Haití y maltratados en Colombia por el comandante del ejército o el comandante de las fuerzas militares y por el ministro de defensa. Este colombiano cuenta realmente lo que pasó y debiéramos rescatarlo a todo precio. debiéramos tenderle la mano contra cielo, mar y tierra para que venga y cuente la verdad y nos diga qué es lo que pasó y qué es lo que está pasando en esa dolorida nación caribeña. Ecopetrol ya es dueño de ISA, pagó 14.2 billones de pesos que salen de su bolsillo y pasan al bolsillo de las fuerzas económicas del país. El lío de las basuras estalló porque se supo lo que estaba pasando con ellas en Bucaramanga pero no es el único lugar de Colombia donde el problema de las basuras es un problema capital. Aquí en Bogotá también hemos tenido problemas supremamente serios con las basuras como lo hemos contado en repetidas ocasiones. Los afganos sí saben lo que enfrentan y porque saben lo que enfrentan están huyendo de Afganistán de la manera en que pueden huir. 4.000 salieron rumbo a Colombia. ¿Qué va a pasar con esos afganos en Colombia? Es que una cosa es recibir colombianos o argentinos o mexicanos que tienen nuestro idioma, que tienen nuestra cultura, que tienen nuestra manera de ver la vida. Con estos afganos la verdad compartimos muy poco y sabemos de ellos muy poco, tan poco como ellos saben de nosotros. La carretera al llano. Se está hablando de un plan de contingencia de esa carretera porque todavía no hemos resuelto el problema de la carretera al llano que se sigue mostrando deficiencias y mostrando problemas de la mayor significación. ¿Qué pasa con ese plan de contingencia? ¿Para dónde vamos? Ya se verá. Y Navalny sigue preso. El jefe político de la resistencia contra Putin sigue preso. Y Merkel, que estuvo de visita en la Unión Soviética o en Rusia, para ser más exactos, la Unión Soviética ya técnicamente no existe. La señora Merkel intercedió por ellos, por él y por los otros mártires de esa causa, la causa de la libertad y de la democracia en Rusia. El huracán Henry o Henry, como ustedes quieran, pero se está pronunciando Henry, como Enrique en francés, va para New England, llegó a New England. Mientras tanto, los otros movimientos huracanados, especialmente los del Greys, se encuentran causando daños en México. De vuelta, Toys Aras. ¿Quién sabe si para muchos de ustedes signifique algo Toys Aras? Para cualquier niño colombiano que haya visitado los Estados Unidos, Toys Aras es su ilusión, el mundo de su fantasía. Toys Aras había sido vuelto pedazos por las circunstancias económicas que se vivían en los Estados Unidos y gracias a Walmart, Toys Aras ha vuelto a vivir. En buena hora, para los niños de Colombia y del mundo. El presidente Duque en Corea, ya cuando lleguemos al tema en el que vamos a tratar en la nota editorial, la visita del presidente a Corea, recordaremos qué estaba haciendo el presidente a Corea y qué importancia tiene para los colombianos, para nuestro ejército, para el orgullo de la nación, la participación de Colombia en la guerra de Corea. La recuperación económica. Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, tiene mucho que contarnos sobre este particular y lo hará. Sigue el pleito con el edificio escalar, solamente que ahora tiene una complejidad muy especial y es que una persona que intervino como servidor público en el tema del edificio escalar de la calle 70 y tanto, cerca a la calle 80, En Bogotá, ese edificio está en un pleito permanente, pero ahora, quien participó como miembro del gobierno está obrando como miembro del equipo jurídico que combate el tema de escalar. María Fernanda Cabal anunció que no deja su candidatura. Esto a propósito de que otros candidatos han dicho que dejan su candidatura, apoyando la candidatura de Óscar Iván Zuluaga. María Fernanda Cabal anunció que no lo hará. Ponencia. En la Corte Constitucional pide tumbar pena perpetua a violadores. La ponencia que se hace es de la constituyente, miembro de la Corte Constitucional, quien dijo con toda claridad que pedía que se tumbara la pena perpetua a los violadores de niños por ser contraria a la dignidad humana. ¿En qué consiste la amnistía general de Uribe que Uribe propone? Tenemos que anunciar esto con cuidado y lo tenemos que estudiar con más cuidado todavía. ¿Qué es lo que propone el presidente Uribe? Audiencia contra el general Mario Montoya por falsos positivos en esta semana. Mientras los asesinos, esos irreales y verdaderos de las Farc, siguen disfrutando las delicias y las mieles del poder, ahora vendrán con todo contra el general Mario Montoya. ¿Y qué hay de los 70 mil millones de pesos? Esos 70 mil millones de pesos, queridos amigos, se perdieron. La ministra puede pararse en la cabeza, decir cuanto le parezca, pero ese dinerito, ese, no volverá a ser parte del patrimonio de Colombia. Y hablando de patrimonio, el de Cartagena, tratado a brochazo limpio. Habla Alberto Escobar, de los defensores de la nación, de los defensores de ese patrimonio, no hay derecho. Alguien lo decía por estas ondas de RCN y de la Hora de la Verdad, que no los debían condenar por malas personas, sino por estúpidos. ¿Vendrá la niña? Eso se preguntan cuando en gran parte del país están haciendo glu, 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 glu. La niña está en pleno furor en gran parte de Colombia, causando los daños que, Dios mío, no nos hacían falta que la naturaleza nos causara. Cuba prohíbe uso de Internet. Entonces, esta es otra medida de los cubanos para impedir que la gente se exprese, para impedir cualquier asomo de democracia, para impedir que los cubanos respiren un ambiente de libertad y de dignidad personal. Bogotá en manos de Lampa. Señores, lo que está pasando en Bogotá es dramático. No vamos a contar nombres personales, pero a la salida de un club muy importante de Bogotá, hay un equipo de bandidos que le ponen elementos destructivos de las llantas para que la gente tenga que bajarse y para que la gente quede sometida a la voluntad de estos malandros. La situación de Bogotá frente a Lampa es sencillamente dramática. Masacre en Santander de Quilichao. Tres muertos. Es nuestro pan cotidiano, esta vez en Santander de Quilichao. Dos familias secuestradas y asaltadas en conjunto cerca de Zipaquirá. Un conjunto muy bien hecho, un conjunto costoso. Entran los bandidos, asaltan unas casas, atracan a la gente y nadie se da cuenta, ni siquiera los que tienen el encargo de defender ese centro no comercial, ese centro habitacional. Coronavirus en Colombia. Vendría cuarta ola. Todo parece indicar que sí. No bajemos la guardia. Por favor, las cifras del coronavirus son favorables. Son positivas para Colombia. Tengamos cuidado porque viene otra ola de coronavirus para el país. ¿Dónde está el arsenal de los Estados Unidos en Afganistán? Esa es una pregunta que todo el mundo se hace que no tiene sino una respuesta. Eso ya lo tienen los talibanes. La situación es dramática. El señor presidente Biden cometió todas las equivocaciones que se podían cometer y la están pagando su prestigio y el prestigio de los Estados Unidos con sus amigos en el mundo. El general Mendieta y las 16 curules que se decretaron por obra y gracia de unos constituyentes con iniciativa. El general Mendieta pide que eso se dé marcha atrás porque tiene razones importantísimas que nos explicarán más adelante. Y en hoy en la historia recordaremos la noche de San Bartolomé. En el año de 1572 se produjo una horrible matanza a nombre de la religión católica. Era la época de las matanzas provenientes del odio entre cristianos y católicos. Y la noche de San Bartolomé tuvo lugar un 20 de agosto del año de 1572. Y estos eran, queridos amigos, los titulares de esta empresa periodística en que estamos empeñados a partir de este momento.